Hoy estoy sumamente contento porque mi invitado de hoy tengo el honor de sentarme con un cantante, un actor, un comediante, un montón de cosas y lo mejor de todo que aunque su hasta nacimiento puede ser que diga que es Manatí, Miguel de Mayagüez, Rafael José, gracias por invitarme, para mí es un honor que hayas aceptado, me hayas dicho que sí, tenerte aquí en este proyecto que se llama Juteando Misra. Pero tú sabes que nosotros trabajamos juntos en UAPA y eres uno de los compañeros más chéveres que yo he tenido de natural, orgánico, que bregas con tu personalidad, uno sabe siempre quién es Maed y por eso uno tiene que decirle sí a lo que sea. ¿Sabes por qué? Cuando nos tocó trabajar juntos y esto para mí es una anécdota en casa, te veíamos mucho en Despierta América. Entonces yo, mi abuela, prácticamente pues mis papás trabajaban, mi abuela que me cuidaba y era fan, bueno todo el mundo ha sido fan de Despierta en un momento dado de sus vidas y en la época tuya pues siempre me acuerdo que eras tú Giselle Brandet y tenerte ya de adulto, esas cosas, esas vueltas de la vida, tenerte de adulto y poder trabajar juntos en un momento dado para mí fue como que súper curioso conocerte. Para mí es una sorpresa muchas veces porque uno nunca nota el paso del tiempo en su vida y te lo hacen sentir las personas que trabajaron contigo que te vieron, especialmente en otros artistas y quizás hasta los médicos cuando tú tratas a un paciente chiquitito, de momento ya es una persona mayor, y ahí es que uno se da cuenta del paso del tiempo y para mí es un honor y es una maravilla y siempre digo bendito Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas que me ha permitido estar por espacio casi 40 años o más de 40 años en esto. Rafa, he salido contigo a la calle y veo lo mucho que te ama la gente, o sea, cuando caminas, ¿tú lo sientes así? Para mí mismo me sorprende, yo no soy una persona que salgo mucho, entonces cuando salgo me sorprende muchas veces ese cariño que mi país me da y digo yo lo único que he tratado en mi vida hacer es ser yo mismo. Mira, cuando yo empecé cantando, ¿verdad? Y cantaba en Mayagüez y antes de tú nacer y todo, había la costumbre de hacer lo que llamaban las haranas, que no había discopar, eran orquestas que iban a tocar y todavía yo encuentro gente de esa época que les complace haber tenido esa experiencia cuando yo cantaba en orquesta. Entonces, ahí he visto la evolución de cosas y cosas que yo he hecho por ser yo, porque yo no trato de ser otra persona. Cuando hice, mira, Luis Vígoros, padre, fue el que me ofrece a mí ser animador. Yo dije, algo él vio en mí que yo nunca he visto y me tiré y dije, la única manera de lograr ser un buen animador es siendo tú mismo. Si la gente me quiere como yo soy, no tengo ningún problema. Y me tiré a ser como yo soy y bendito Dios que me han querido, me han aceptado y me han dado un cariño. Yo cuando estaba en Miami decía, ¿sabes lo que yo tengo quizás de ventaja con algunos compañeros? Que yo puedo volver a mi país y aparte que puedo volver a mi país, en mi país me quieren. Y para mí eso siempre fue lo que me dio mucha fuerza para tomar decisiones. Quizás algunas podrían haber sido considerados, porque yo fui el que dejé en la primera etapa de Despierta América. Me hacía mucha falta Puerto Rico y regresé. Ya tú sabes, me cayó encima todo el mundo. Pero este país es especial y la gente, demasiado de verdad, de corazón. De niño, ¿soñabas con ser artista? O sea, ¿con ser alguien de la tradición? Toda la vida. Lo que pasa es que yo tengo una tía que se llama Clara y ella todavía canta en una iglesia en el pueblo de Manatí. Mi tía era cantante y entonces ella era aficionada y en Mayagüez había un programa en lo que era Uora Televisión que se llamaba Carrusel de la Alegría con un señor que se llama Carlos Ruiz. Y él le daba oportunidad a los que estaban empezando. Ahí empezó Sofi, ahí empezó Chucho y mi tía era parte de esos aficionados. Y un día me llevaron a un estudio de televisión. Y yo veo aquello porque entonces, como yo era chiquitito, me metieron en el camerino y yo veía a todas las mujeres poniéndose esos trajes tubos de la época, queriendo ser Marta Romero, queriendo ser Marilyn Monroe y todo el brillo y la cosa, las cámaras enormes. Y yo decía, Dios mío, yo quiero hacer esto. Y por más que la vida me dio vuelta, terminé lo que quería hacer. Si no hubiese sido artista, si eso no te hubiese dado, ¿en qué te estabas encaminando? Médico. Mi papá es médico, mi hermano es médico, mi tío, mi tía. Vengo de una familia pobre que se esforzaron para lograr ser médico en la época de los 50. Y mi hermano después la siguió siendo ginecólogo en el pueblo de Aguada, Everto Díaz Otero por si acaso. Y mi hermana es nutricionista. En casa, el que menos sabía poner una inyección. Y entonces la medicina me atraía mucho, pero la música, todo esto me atrajo mucho más fuerte. ¿Qué ha sido lo más rebelde que Rafael José ha hecho en su vida? Bien poco rebelde he sido. No, he tomado decisiones que parecen bien de locura. Cuando yo no me siento bien, especialmente en el renglón del trabajo, por más que me estén pagando, cuando yo no me disfruto de lo que estoy haciendo, he sabido dejar dinero que yo ahora podría hacer todavía más. O sea, podría tener un billete. Si hubiese seguido, pero cuando ya el espíritu no está ahí, cuando ya mi entusiasmo no está ahí, ya no vale la pena estar. Me mata, entonces voy a trabajar sin amor y eso pues no es bonito. Llegaste a un festival ODI en Argentina y lo ganaste, ¿cierto? Sí. Cuéntame esa experiencia, porque ese festival es obviamente lo más importante de la música. Mira, yo participé en el Internacional dos veces, que es lo que poca gente sabe. Si te vas a Festival ODI en 1978 en Chile, yo quedé en cuarto lugar. Paquito Cordero me dio esa oportunidad. ¿Qué pasa? Yo fui el que abrió ese festival, o sea, el primer país, número uno, Puerto Rico. Y llegué en cuarto lugar y parece que él vio, digo, si llegó empezando al cuarto lugar, a lo mejor pasó un año, fue etnita al año próximo, el 79. Y en el 80, él me dice, yo quiero que tú vuelvas. Y en el 80, me gané el overall. Y, modestia aparte, nunca otro varón me ganó. Buscando información tuya para empaparme un poquito de tu vida, conseguí que te estaba diciendo una canción que hiciste con tu hijo que se llama... Si te dicen. Si te dicen. Juan Pablo Díaz. Si te dicen. Guau, qué canción. La llevo escuchando desde hace dos días ahí en... Es un bolerazo precioso. Yo pienso que Juan Pablo, él lo produjo. Y también un grupo de gente joven que lo respaldó. Y eso a mí me alegra mucho, tú sabes. Primero que la canción, yendo a la canción, la escogió él. La interpretación mía pues la hago yo porque es personal. Este, pero es de las cosas más lindas que yo he podido hacer. Tanto que, no solamente por la canción, sino porque también estoy para la historia. Queda ahí un dúo mío con Juan Pablo. Tu trayectoria sigue avanzando de la música, no sé si estoy equivocado, pasas o te llegan las oportunidades para actuar en novelas, ¿no? No. Bueno, sí, sí. Porque yo empiezo, imagínate. Yo empecé en Mayagüez, después que me gradué de high school, como en el 73, en la orquesta... Primero fue una que se llama Peace Band. Pero en aquella época no había nada más que orquesta para los bailes. No había disco, party, no había esas cosas, no existían. Y yo empiezo ahí. Después en el 70 y pico, 75, 76, me descubre cantando para otra orquesta, que fue la más fuerza que me dio, que se llama la Peanuts Minivan. Me descubre en uno de los bailes, Tite Cure de Alonso. Me trae a San Juan y al venir a San Juan me presenta a Fran Ferrer, un productor, y ese fue el que me hizo mi primer disco. Y por ahí fue que yo seguí mi carrera. Yo fui coro de Irichacón. Yo fui en tu boquita afuera. Oigan bien el tema. Él besa que besa. Eso soy yo. Eso soy yo. Eso es Dagmar también. ¿En serio? Claro. Dagmar, Lori, una muchacha que fue la más inteligente porque se hizo dentista y aparte cirujana oral y maxilofacial. Y dejó la canción. Cosa que yo nunca hubiera hecho. Pero éramos los tres los que le hacíamos coro a ella. A Irichacón le hicimos coro. También el disco de Sofie. Yo hice coro en los discos de Sofie. Este... Bueno, voy a tener eso en mi mente. Cada vez que escuché esa canción... Chequete. Chequete. Soy el único varón. Chequete. Él besa que besa. De mayonesa. Eso soy yo. Y con Irich yo pasé. Y como Irich estaba tan pegada en ese momento. Fue la catapulta para que la gente se diera cuenta. Me vieron el show de Irich. Los dueños del ocho puertas. Que el ocho puertas aquí era el nightclub más pegado. El after hours que había en Puerto Rico. Y para el que no conozca lo que es el ocho puertas. Cuando se hicieron las marchas de frente a Fortaleza en Julio. Ajá. Del 2019. Si estás de frente al televisor. Aquí en la esquina. Donde estaba la barricada. Aquí en la esquina. Hay un edificio que es... Que es curva. Que es curva y está pintado como de rosa y blanco. Ajá. Eso era el ocho puertas. Y ahí. Llegaron el ocho puertas. Ya la tenía. Y ahí entonces. Viene René de la Cruz. El de la agencia de René de la Cruz. Va a ver. Ese. Me va a ver por alguna razón. Porque él ha sido el ocho puertas con su esposa. Y obliga a Paquito Cordero a ir a ver ese muchacho. Salían ellos del Cerro Mar. Que habían acabado de ver a Ernita. Y venían. Y no. Tú tienes. Le decía al chico. Yo estoy cansado. Ya me quiero acostar. No, no. Tú tienes que ver este tipo. Y me llevó. Entonces Paquito me da su teléfono. Cuando terminamos. Llámame el lunes. Y de ahí empecé con Paquito a hacer todo lo que fuera a cantar. Un ocho puertas. Hoy en día. Allí en la esquina. Sofre ese sido. Un despegote allí. Ah. No. Hoy en día. No. Hoy en día no. Y tú hubiesen tenido que cerrar con el control. Bueno. Pero ahí al ocho puertas. Se escapaba Rafael Hernández Colón. Que pa' descanse Doña Lila. Se escapaban. Y ellos obviaban seguridad. Y caían en ocho puertas. Sin. Sin escoltas con nadie. Porque estaba en la esquina de Fortaleza. Ahí te podías encontrar. La primera noche que yo canté allí estaba. Miguel Hernández Agosto. Ruth Fernández. Junito Resto. Ernita Nazario. Wow. En una misma mesa. Y en la otra mesa mi familia de sorpresa. De la televisión de antes que no había tanta tecnología. A la actual porque sigue vigente en la televisión. Ya sea adiós has estado en muchos programas o estás en Viva la Tarde. ¿Qué diferencia? ¿Extraña la de antes o ahora mismo está mejor? Yo creo que antes había algo muy retante. Que era todo de memoria. No había lo que es el IFB. Que es el aparatito que le ponen a uno para uno escuchar direcciones. Estabas menos protegido. Tenías que utilizar más todo tu conocimiento real. Y no había la tecnología. Había tecnología pero no la misma de ahora. Él no existía teleprompter. Yo recuerdo que la primera vez que yo veo un teleprompter fue con Manolo Urquiza. Que no sé si tú lo recuerdas. Y el señor daba. Yo me sorprendía que muchos saben de películas. Y te hablaba de detalles de la película. He presentado las películas. Y un buen día entro yo a Telemundo y le veo a alguien de un promter. Y le digo, pero esto es trampa. Bueno, eso es cualquiera. Y este... Pero sí. Era más retante en ese momento. Pero ahora muchachas. Si te sabes eso. Ya puedes manejar el resto tranquilo. Malos al revés. Que de momento... No hay promter. No oigo nada. Te sientes en el vacío. Si tienes recursos como los que teníamos antes. La nueva generación pues es un poquito más complicado. Porque no tienes ese recurso de antes de poder improvisar y rápido. Y eso también es verdad. Y buscarle qué cosas... Cuando te dices, estira, estira. Que eso es lo más difícil. Ya tú llevas tiempo hablando y dices, mira que todavía... Todavía no cae el video. Estira, estira. Tú tienes que buscarle dónde vas a estirar. Mira qué bonita aquella planta. Los pájaros están volando. Tienes que irte por otro lado. Para tratar de... Y más tú que tienes un don especial de... De dar un punchline para que nada sea un bache. O sea, te sale... No sé. Eso... Eso es herencia de mí. De mis abuelos dominicanos. Que los dominicanos, tú sabes que... Que son muy elocuentes y muy ocurrentes. Y tienen muchas... Muchos dichos, tú sabes. Y yo creo que de ahí es que yo heredo esa parte de poder salir con punchline. Rafa, ¿te gusta hacer turismo interno? Sí, me gusta mucho. Me gusta... Mi mamá está haciendo turismo interno más que yo. Porque después que ella enviudó... Pues al principio pasó su duela, pero al momento dije, espérate. Y encontró un grupo de viudas que se van juntas todas. Y hay una señora que la lleva por toda la isla. En una guagua grande. Y dice, Rafa, tienes que ir a Coamo. Tienes que ir a Naranjito. Tienes que ir a tal sitio. Ella sí que ha ruteado más que yo la isla. Pero yo te reconocemos. Tienes que presentarte para juntarme con ella. Y nos vas a jutear con ella. Muchachos, se van un grupo bien chévere de señoras. Y salen de mayo, güey. Van recogiendo, los diferenciados por el norte. Recoge a mi tía en Manatí. Y por ahí la siguen. Y llegan a todos los pueblos de la isla y la pasan brutal. ¿Cuáles son tus spots que tú más visitas? Y más que te gusta para despejarte después de una semana tan... Mira, a mí me gusta mucho el yunque. El yunque... Me gusta por lo de despejarse. Me gusta ir mucho a los típicos kioscos de Luquillo, a todo lo que es la rutita esta de piñones. Me encanta. En Corozal engordé en cantidad cuando vivía allá porque mi fast food más cerca era una lechonera. Lechonera, mi jaldita. Que no sé si María se la llevó o no porque no he vuelto para allá. Pero allí... Imagínate que yo llegaba los domingos y llamaba, séparame tanto. Y en lo que yo esperaba, me daban arroz con gandules, con caldito de gandinga y una cervecita chiquita en lo que yo esperaba a las 10 de la mañana. Pasteles de arroz. Eso a mí me fascina. Y también, obviamente, guabate y todas esas áreas. Me hace falta realmente tirarme, como tú haces y hace mucha gente ahora que es encomiable hacerlo, innecesario, y ver los sitios donde uno no conoce de Puerto Rico. Y yo me creí, fíjate, en el Cerro de la Mesa de Mayagüez, que tiene muchas áreas de charcas preciosas allá arriba. Y una vista impresionante. Y una vista impresionante. Pero la área de las charcas está en el bosque. Y ahí algún día, si tú quieres, te llevo a las cambímboras. Tienes que llevar. No conozco ese sitio. ¿No conoces las cambímboras? Sí, de Mayagüez, pero no conozco ese sitio. Ah, papá. Y te tienes que montar cuando salgas un día para irnos a jutear un sabadito de esos y comernos una alcapugia. O varias. Y ustedes no beben. No. Nada, nada. Solo que sí. Como que no, muchachos. Como uno es que ha ocurrido sin una birra. Como uno al colon y no la voy a bajar, porque te hace un engrudo aquí. La gente sabe que yo soy de Mayagüez, y eso allí se bebe fuga. Eso no se puede. De medalla para adelante. Me encantó este gatito. Te dije que era cortito, pero en verdad es bien interesante todo lo que me dices y todo lo que te ha pasado. Y obviamente, wow, de chiquito ese sueño y que pudiste eso. Qué sé yo, a veces uno tiene un sueño y no sabe cómo conseguirlo, no sabe cómo trabajar para hacerlo. Yo creo que es perseverancia y uno tiene también una... Tú tienes algo que tienes que hacerle caso a tu intuición. Si algo te dice que puedes salir bien, trátalo. Y arriesgate. Pierdele el miedo al ridículo. Pues no me salió, pues no me salió. Me dijeron un chisme y un revolú dura dos semanas, después la gente se olvida. Bueno, Lady Gaga que se cayó en estos... Ya de que dos semanas, la fiebre que hubo con eso se disipa, tú sabes. Y a la gente que quiera lograr lo suyo, trátelo por lo menos. Trátelo, no se rinda y no deje que nadie le diga que usted no puede hacerlo. Lo siento. Rafa, un honor siempre. Un honor para venir y conocerte y trabajar contigo y poder conversar. Digo un mensaje a toda esa gente que nos ven. ¿Dónde te consiguen? Sé que estás en Viva la Tarde. Estoy en Viva la Tarde y los que me quieran conseguir en Instagram, yo soy Rafael José. Ese es el más que yo veo porque Facebook como que se me llena a veces de muchos consejos. Y a esta altura no me gusta que me estén aconsejando tanto. Que tengas un bello día, que los pajaritos suenen. Pasamos. Entonces todavía Instagram no está tan... Yo soy Rafael José, ahí me pueden conseguir para cualquier cosa que les pueda servir. Y que contesta, yo escribo y contesta rápido. Sí, sí. Eso es bueno porque los artistas sean más accesibles. Claro, y es tu gente, que son los que te siguen, los que te van a ver en los shows. Y si tienen por lo menos, te sienten familia, te sienten amigos, pues van a querer compartir y verte. Y se van a... Es más, tienes un público, aparte de fiel, que nunca te van a dejar caer. Bueno, aquí en esta placita hay varios negocios. Yo me voy a despedir de ustedes, pero voy a ver si me invito a una cerveza, Jafa. Una pregunta que te voy a decir. Estos espejuelos que ustedes han visto. ¿A qué cámara me voy? Ahí está. Esta está más close up. Ok. ¿Cómo me quedan mejor? ¿Aquí? ¿Así o...? Así. Nada más. Dios veo. No. 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 ¡Gracias!